La cumbia y el zampito, vamos a bailar a todo el mundo, ¡animo! La cumbia y el zapito, vamos a bailar, la cumbia y el zapito, vamos a bailar, la cumbia y el zapito, vamos a bailar, un zapito y una zapita, esta cumbia quiere bailar, un zapito y una zapita, esta cumbia quiere bailar, un zapito y una zapita, esta cumbia quiere bailar, un zapito y una zapita, esta cumbia quiere bailar, un zapito y una zapita, esta cumbia quiere bailar, un zapito y una zapita, esta cumbia quiere bailar, un zapito para arriba, 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 un y ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!